Adrián Marcelo sigue siendo tema de conversación tras su polémica salida del reality show en el que participaba, la cual ocurrió el 4 de septiembre. Este suceso ha generado una ola de reacciones en las redes sociales en donde muchos de sus seguidores esperan conocer los motivos detrás de su partida. A su regreso a Monterrey, el influencer compartió un breve mensaje agradeciendo el apoyo de sus fanáticos y respaldo que le brindaron durante su tiempo en el programa en el que enfrentó diversas críticas. La controversia se intensificó cuando comenzó a circular un video filtrado que muestra el momento exacto en el que Adrián Marcelo abandona el reality. Lo que llamó la atención fue que no salió por la puerta principal, sino que fue escoltado por miembros de la producción a través de los pasillos del foro. Este clip compartido en TikTok por un usuario muestra al conductor siendo acompañado por dos personas vestidas de negro. Los internautas señalaron que la vestimenta de Marcelo coincidía con la de su última noche en el programa, lo que confirmó la autenticidad de este video. El video se viralizó rápidamente generando diversas reacciones entre los seguidores del show, ya que algunos aplaudieron su decisión de retirarse, mientras otros consideraron que el conflicto con Gala debía resolverse de otra manera. También hubo quienes opinaron que su salida debía haberse dado mucho antes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!